El mundo está más orientado hacia la tecnología. Vemos que las empresas están comenzando a digitalizarse. Es más, actualmente las principales empresas del mundo son del área del rubro de tecnología. ¿Y cuál es el reflejo de todo esto? Pues se está necesitando de más mano de obra especializada en tecnología. La demanda está muy superior a la oferta, así que existe una óptima oportunidad para ti. Si tu deseo es embarcar en este fascinante mundo de tecnología, has llegado al lugar indicado. Acompáñanos hasta el final que vamos a mostrarte cómo dar ese primer paso. Antes de nada, el primer paso es aprender a pensar con lógica. Y yo sé que esta palabra lógica puede ser muy asustadora y puede llegar a crear una barrera en el comienzo. Pues, infelizmente, existe el mito de que si no eres bueno en matemáticas, quizás no podrás llegar a ser un programador. Quiero decirte de que no existe nada más falso y esa afirmación está totalmente incorrecta. Pues, sin percibir, sin darnos cuenta, todas las personas usamos la lógica en nuestro día a día. Y justamente estoy aquí con otras dos personas que juntos hemos formado un equipo de superhéroes para ayudarte en este punto específico. Para ello, quiero que pienses en una actividad que sigue una secuencia lógica de pasos. Yo sé que lo más obvio, lo que quizás ya estés pensando, es cómo preparar una torta o un pastel. Pues, esto sigue una receta que no es nada más y nada menos que una secuencia de pasos. Pero, para simplificar y facilitar aún más nuestra explicación, vamos a utilizar un ejemplo mucho más rutinario, mucho más cotidiano, que es cómo preparar un café. Bueno, para hacer un café colado, seguimos los siguientes pasos. Coloca el agua a revir, agrega el polvo de café en el colador, adiciona el agua. Una vez que el café ya fue colado, adiciona el azúcar. ¿Ya paraste para pensar en agregar el agua antes de colocar el polvo de café? No tendrás el mismo resultado, ¿no? La lógica de programación es una secuencia de pasos para poder solucionar problemas. En nuestro caso, escribimos un algoritmo, que serían los pasos para preparar nuestro café colado. Pero, ¿cómo podemos entrenar nuestra lógica? Primero que todo, debemos comenzar por la famosa base. Pero, ¿cuál es esta base? Entender que para resolver cualquier problema, debemos seguir una secuencia de acciones o instrucciones. Tener conocimientos en matemática simple ayuda, pero hay conceptos que debemos entender y estudiar con detenimiento. Estos conceptos son, ¿qué es un algoritmo? ¿Qué son variables, datos, operadores, constantes, entre otros? Después de entender la famosa base, podemos profundizar en los temas abordados en programación. Cuando necesitamos desarrollar un programa o una secuencia o rutina que sea ejecutada por el computador, debemos dejar en claro cuál es la secuencia que iremos a seguir. Así como hablamos en nuestro proceso de hacer el café, es sentar las instrucciones que el computador va a ejecutar. Toda esta secuencia la llamamos de lógica de programación y lo que escribimos lo denominamos un algoritmo. Según el propio diccionario de Google, el algoritmo es un conjunto de reglas y procedimientos lógicos perfectamente definidos que nos llevan a la solución de un problema en un número finito de etapas, como ya hablamos en nuestro proceso de hacer el café. Ok, ahora tú sabes qué es lógica de programación y qué es algoritmo, pero no te apresures por comenzar a escribir un algoritmo. Calma, porque antes de comenzar a programar, debemos de pensar y planificar qué es lo que queremos escribir en nuestro algoritmo. Esto lo puedes hacer utilizando lápiz y papel y escribiendo qué es lo que quieres hacer, o también puedes utilizar un modelo visual como un diagrama de flujo. Sabemos que existen diversas representaciones donde podemos practicar nuestra lógica de programación, pero ahora vámonos a hablar de la narrativa y los diagramas de flujo. Para eso, tenemos que pensar en un ejemplo. Desea, calcular un promedio de notas. En este caso, vámonos a analizar la nota de dos bimestres para la disciplina de programación y verificar si el alumno fue aprobado o reprobado. El promedio tiene que ser mayor o ligado a seis. Empezamos por la narrativa. Tenemos que obtener la nota del primer bimestre, obtener la nota del segundo bimestre, calcular lo promedio aritmético de cada alumno. Recuerda, el promedio tiene que ser mayor o ligado a seis para la aprobación del alumno. Informar si el alumno fue aprobado o reprobado. Y por fin, informar el promedio obtenido por el alumno. Hacemos eso por la narrativa. Ahora, vámonos a hacer por el diagrama de flujo. Tendremos una imagen para hacer eso. Empezamos. Obtenemos las notas. Obtenemos lo promedio. Si el promedio fue mayor o igual a seis, el alumno fue aprobado. Si no, el alumno reprobado. Y por fin, informamos lo promedio obtenido por el alumno. Tenemos diversas representaciones. Cada una con sus pros y contras. Claro, no pensé eso ahora. Comienza con por qué lo sea más fácil para ti y sigues practicando. Después de haber entendido lo que es lógica y algunas nomenclaturas importantes como la palabra algoritmo, por ejemplo, el siguiente paso es practicar y practicar. Para ello es necesario escoger un lenguaje de programación. Vas a encontrar a muchas personas sugiriéndote, deberías comenzar por tal lenguaje, por su facilidad o simplicidad, o deberías comenzar por ese otro lenguaje porque está en alta en el mercado. Solo te recomendamos tomar mucho cuidado con esos consejos. Nuestro consejo y sugerencia como educadores en tecnología es que comiences por Javascript o Javascript, como quieras llamarlo. Este lenguaje es de sintaxis muy simple. Es fácil, es versátil y no por nada es el lenguaje de programación más utilizado en todo el mundo. Eso permite que exista una vasta cantidad de contenidos súper accesibles para que puedas aprender, para que puedas practicar. Inclusive en nuestra plataforma Duralatan vas a encontrar bastante contenido utilizando Javascript desde la lógica de programación hasta contenidos más avanzados en frontend y desarrollo web. Otra gran ventaja de Javascript es que por su simplicidad no requiere que se instale ningún programa específico o especial en nuestro computador. Los computadores actuales ya vienen con todas las herramientas necesarias preinstaladas para que puedas dar este primer paso. Es decir, no se requiere de un ambiente sofisticado de desarrollo. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro video. Con nuestro equipo de superhéroes nos propusimos salvar tu día con este problema de la lógica de programación. Espero que haya sido de tu agrado. No olvides dejar tu like y de suscribirte en nuestro canal para acompañar todo nuestro contenido. Nos vemos. Hasta una próxima. Un fuerte abrazo y chau chau.